La tiene Foglia, se le abre Dopaso en la derecha, la pelota va para él, le pasará a Gómez. A ver Dopaso, viene hacia adentro Dopaso, tiene espacio y le va a pegar Dopaso. ¡Probó Dopaso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes! ¡Gol de Estudiantes! ¡Gol de Dopaso! La tomó el 9 en la derecha, enganchó, vi un claro. Dopaso, probó con esa pegada magnífica del pie izquierdo, la puso bien arriba, inatajable para Salla Vedra. Lo abre Estudiantes a los 17 por Dopaso, le gana 1 a 0 arriba Davia. Garrasa que juega para Gómez, viene por la derecha Estudiantes, se mueve por allí Dopaso también, Garrasa para recibir. La tiene Dopaso, pelota adentro para Gómez, va Dopaso a espaldas del marcador, enganchó Dopaso de largo Canelo. El centro de Dopaso al área, Peirone y el arquero al córner, el arquero Salla Vedra al córner. Triangularon Gómez, Dopaso y Garrasa, el centro de Dopaso y Peirone a punto de marcar el segundo. Otra vez Dopaso, otra vez apareciendo sin marca, sacándose de encima un hombre y poniendo un centro bárbaro para la cabeza de Peirone. Gran intervención de Salla Vedra para evitar lo que era el segundo de Estudiantes y hubo una brecha muy pero muy grande para el equipo de Venado. La pelota iba para Peirone que abre los brazos como diciendo, era largo el pase. Ya la recuperó Río Davia, le queda Alves Machado, va el Brasilero por la derecha, pasó a Lucero, pasó a Rivera, enganchó, la puso en cortada para Lesmán. Gol, gol, gol de Rivadavia, gol de Lesmán, el pase en cortada de Alves Machado, de buen movimiento para Lesmán. Definió el primer paro de Cárdenas y a los 35 la paridad. Ahora Estudiantes y Rivadavia empatan en el complemento 1-1. Jugará con Gómez en la derecha o enganchará, no, pelota para Gómez. Gómez que hace la personal, pasa bien y la tira larga para que vaya Peirone. Torales al área, Peirone que tiró un caño y pasó, la pide Torales en el segundo, palo probó, Peirone al lado del palo. Al lado del palo derecho el remate de Peirone, gran jugada individual. Estuvo cerca Peirone, debe marcar el segundo. ¡Gracias!